Nuestro trabajo parlamentario en esta y en otras comisiones en general suelen abundar las propuestas destinadas a tratar de solventar asuntos que nos competen, tanto en el corto plazo, pero igualmente importantes, pero más coyunturales que estructurales, como es el caso de la necesidad de la construcción de esta rotonda en Rodoban. Hoy el Grupo Parlamentario Popular nos trae una proposición no de ley en marcha de la ejecución de una obra consistente en la construcción de una rotonda, como han dicho también mis compañeros, de acceso al municipio de Rodoban, que crearía trabajo en la zona por el barrio de San Carlos. La petición ha sido siempre hecha por los vecinos, que llevan muchísimo tiempo luchando por ello para facilitar este tráfico. Y, como sabemos, es una reivindicación, también lo ha repetido la compañera Patricia, histórica, encabezada, como hemos dicho, por los vecinos y por el apoyo socioeconómico del municipio de Rodoban. El punto al que se refiere es muy peligroso y que se reclama ha sido defendida por todos los gobiernos municipales habidos en Rodoban a día de hoy y exigiendo las mismas cuestiones. Siempre estaremos de acuerdo, ¿cómo no?, con un planteamiento basado en escuchar una petición que llevan haciendo bastantes años los vecinos y las vecinas del municipio de Rodoban. Lo que no entendemos es que el propio Partido Popular se haga trampas en solitario recordándonos al Gobierno lo que tendría que haber resuelto hace muchísimos años, como también ha quedado constatado en esta tarde. Por lo que tanto la redacción del proyecto, así como la aceleración, la posterior licitación y la dotación presupuestaria de la que tanto se ha hablado para que este proyecto acabe siendo llevado a la realidad, es responsabilidad del Ministerio de Fomento del actual Gobierno, por si no lo recuerda el Partido Popular. Por tanto, estamos de acuerdo en que se cumpla esta reivindicación y que se cumpla esta PNL que hoy se trae aquí para que no sea un brindis más al sol, sino que se haga efectivo y se cumpla lo más rápidamente posible por el municipio. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común Podemos sí vamos a votar a favor de la iniciativa.